Dos de la mañana, entrevista del día en Onda Vasca con el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Enecuandueza, señora Andueza Egunon. Egunon. Bueno, estamos de enhorabuena en Euskadi. Ayer hubo una reunión, gobierno vasco, gobierno español, consejera Olatz Garamendi, ministro Ángel Torres. Y la verdad es que ambas partes, en particular la consejera Garamendi, muy contenta, muy satisfecha. Parece que, bueno, se retoma ya con buen ritmo ese calendario de transferencias. Por tanto, ¿el gobierno de Sánchez en esta ocasión ya como muy, muy proactivo para que se cumpla ese calendario? No ha dejado de estar proactivo nunca. Yo creo que el Partido Socialista y especialmente el gobierno liderado por Pedro Sánchez siempre ha mostrado una disposición y una voluntad política clara. Lo que pasa es que nosotros entendemos los acuerdos no como una manera de hacer política a base de ultimátums y de presión, sino una manera de hacer que, desde luego, basa todo en la responsabilidad y, sobre todo, en firmar las transferencias con una garantía jurídica para que luego eso venga bien. Pero esa voluntad siempre ha estado ahí. Quizá los que hayan estado jugando a otra cosa en periodo preelectoral de las elecciones generales hayan sido otros. Pero hay que reconocer que, bueno, esa voluntad política que usted dice que siempre ha estado se ha visto interrumpida en numerosas ocasiones, ¿no? Pues claro, como decía, porque cuando las cosas se plantean en términos de ultimátum y en términos de amenaza, generalmente, pues hombre, la relación no fluye, ¿no? Y eso es algo que es evidente y que en política es fundamental tratar las cosas. Vamos a decir que desde la lealtad institucional, pero el Partido Socialista y el gobierno de España siempre ha tenido plena voluntad de cumplir con sus compromisos. De hecho, podemos decir con orgullo que si ha habido un gobierno o unos gobiernos que han posibilitado que la inmensa mayoría de las transferencias hayan venido a Euskadi, han sido los gobiernos del Partido Socialista, ¿no? Y especialmente este gobierno liderado por Pedro Sánchez y hemos perdido la cuenta de la cantidad de transferencias que han venido aquí a Euskadi, ¿no? Y las pocas que quedan por materializar avanzan. Creo que es una buena noticia para Euskadi y, sobre todo, pone muy de manifiesto que es necesario que en España gobierne el Partido Socialista para que en Euskadi, pues bueno, tengamos noticias de esta relevancia y de esta importancia, ¿no? Siempre decimos que cuando gobernamos los socialistas en España a Euskadi le va bien y creo que es una realidad que se evidencia con cosas de este tipo. También se mostraba ayer muy satisfecho Aitor Esteban. Además, lo reconocía abiertamente con, bueno, esa aprobación en el Consejo de Ministros de los Convenios Vascos sobre los Estatales, la desanexión de Usán solo. El PNV, ¿podemos afirmar, por tanto, que es socio absolutamente preferente ahora mismo de Pedro Sánchez? Bueno, con el tema de la prevalencia de los convenios, tenemos que decir que eso ya estaba garantizado previamente con la reforma laboral, pero sí me daba la sensación que el PNV quiso poner esta cuestión encima de la mesa, sobre la cual no ha existido ningún problema y se ha firmado enseguida porque realmente no existía tal problema, pero el PNV necesitaba ponerlo encima de la mesa para corregir de alguna manera lo que muchos consideran y consideramos el error de haber votado en contra de esa reforma laboral, ¿no? Pero, bueno, yo creo que las cosas avanzan y eso es lo importante, ¿no? Yo siempre digo que la estabilidad es importante en política, la colaboración, el acuerdo, el diálogo, la mano tendida, siempre contribuye a que avancemos, ¿no? Desde luego lo que no contribuye a avanzar, a prosperar, a modernizar y, en fin, y a dar pasos que nos lleven a mejorar la vida de la ciudadanía es la política de la bronca, del ruido, del insulto y la que torpedea y pone palos en las ruedas porque entiende que el cuanto peor mejor le da réditos electorales, ¿no? Y algunos partidos juegan a eso, el Partido Socialista nunca, nunca va a jugar a eso porque somos un partido serio y responsable. Señora Andueza, se está hablando en los últimos días, desde ciertos sectores y desde ciertas voces, por supuesto, de la falta de fiabilidad o de la pérdida de credibilidad del Partido Socialista a raíz, sobre todo, como usted se ve inconsciente, de esa moción de censura en Pamplona. ¿Qué tiene que decir a esas críticas? ¿No es un partido de fiar? Yo a todos los que me han interpelado en este sentido les he emplazado a que me llamen por teléfono y me entrevisten en los días posteriores a las elecciones autonómicas. Yo les hago ese emplazamiento para demostrarles que el Partido Socialista de Euskadi y Enecuandueza es un partido y soy un líder de palabra. Y nosotros vamos a cumplir con lo que venimos tiempo diciendo. Y es que nosotros no vamos a hacer la Endacaria un candidato de E.H. Bildu ni vamos a firmar ningún acuerdo de gobierno con E.H. Bildu, como tampoco lo hemos hecho en Pamplona. En Pamplona se ha propiciado un cambio en la alcaldía fruto de un bloqueo, pero esa es una cuestión local. Es una cuestión que atiende a determinados problemas que existían en Pamplona. Se ha tomado esa decisión y es una decisión muy respetable, que para nada compete al Partido Socialista de Euskadi porque estamos hablando de otra comunidad autónoma y porque, por otra parte, nosotros en Euskadi tenemos muy clara cuál es nuestra hoja de ruta y cuáles son nuestras prioridades. Y nuestra prioridad no es impulsar un proyecto político que nos lleva al independentismo o que mire con, vamos a decir, con envidia y con nostalgia el proceso catalán y que desde luego nos retrotraiga situaciones que ya hemos vivido en Euskadi como el plan Ibarrecho, el pacto de Lizarra. En eso han estado otros partidos. Y hay otros partidos que sí tienen experiencia en firmar acuerdos de país, acuerdos de modelo de Estado con E.H. Bildu. Pero el Partido Socialista de Euskadi no lo ha firmado nunca y de momento no lo va a firmar. No lo va a firmar porque es incompatible con nuestra manera de entender Euskadi, ojo, y también con nuestra manera de hacer política, nuestra manera de gobernar. Y a E.H. Bildu ya sabemos qué tipo de gobierno ejerce, lo sufrimos en Guipúzcoa, que por cierto, lo sufrimos en Guipúzcoa porque en el año 2011 el Partido Nacionalista Vasco le dejó gobernar. Y en aquel momento entendió que era una vía y que había que dejar gobernar a E.H. Bildu en tanto en cuanto había ganado las elecciones. Y hay riesgos que, bueno, que los hemos padecido en un momento dado en la historia de este país y que los hemos padecido también, pero ninguno de esos riesgos, ninguna de esas circunstancias ha venido nunca de la mano del Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Y no lo va a seguir siendo. Nosotros somos una garantía de estabilidad. Nosotros somos garantía de ser una izquierda útil que trabaja para hacer política, para impulsar políticas que permitan el progreso, ¿no? Y gracias a nosotros se han hecho cosas tan importantes como aprobar una ley de empleo que vamos a aprobar mañana, como modificar la ley de la renta de garantía de ingresos, como aprobar la ley de movilidad sostenible, como impulsar políticas de vivienda que está posibilitando que nuestros jóvenes puedan emanciparse, que se suban las pensiones, como lo hemos hecho a través del gobierno de España, que se incrementen las becas, en fin, cosas tan importantes como sostener a sectores económicos tan importantes como el del comercio y la hostelería en momentos tan difíciles como los de la pandemia. Bueno, para eso estamos los socialistas en los gobiernos. No estamos para estar cómodos ni estamos para impulsar proyectos independentistas ni cosas absolutamente raras y, desde luego, atemporales, ¿no? Porque en una situación como la que estamos, yo creo que no es momento de mirarnos al ombligo, sino de mirar a Europa y, si hay alguien que defiende el proyecto europeo, es el Partido Socialista. Bueno, entonces, para dejar las cosas claras, porque se sigue hablando de esa posibilidad, de ese escenario hipotético, ¿no va a haber nuevas o inéditas alianzas tras las elecciones en Euskadi, sean cuando sean? No, no va a haber inéditas alianzas. No vamos a hacer Lendakari a un candidato de EH Bildu. No vamos a firmar ningún acuerdo de gobierno con EH Bildu, entre otras cosas, como decía, porque nos separan un modelo de país, nos separa un horizonte que, en el caso de EH Bildu, es un horizonte independentista y, en el nuestro, es un horizonte de progreso y de modernidad, de situar Euskadi en la vanguardia que siempre ha estado y en la que ahora, por desgracia, no está, nos separa una manera de gobernar y, sobre todo, porque el Partido Socialista va a salir a las próximas elecciones a lo que tiene que salir un partido que tiene ambición y capacidad transformadora a ganar las elecciones. No ha ahorrado críticas tampoco al PNV, a pesar de que siguen siendo socios de gobierno en las instituciones vascas. ¿Estamos ya en campaña, señor Andueza? No, el Partido Socialista lo que ha hecho desde el inicio de mi andadura como secretario general es alzar la voz y decir lo que tenía que decir cuando estimaba que lo tenía que decir. En fin, nosotros somos una voz crítica, nosotros somos una voz autocrítica, nosotros somos un partido que tiene criterio propio y que cuando hay cosas que no le gustan, las dice. ¿Que en Euskadi algunos no estaban acostumbrados a eso? Pues bueno, pues se tendrán que acostumbrar, porque desde luego mi liderazgo también se basa en eso, ¿no? Y es algo que no voy a dejar de hacer nunca. En fin, yo creo que es tan legítimo criticar o alzar la voz o poner pie en pared como hicimos con la ley de educación, pues cuando lo estimamos oportuno es tan legítimo como cuando hay otros que critican al gobierno de España o critican al Partido Socialista, morde otras circunstancias. Hablando de la ley de educación, que se aprueba mañana por fin ya en el pleno con esa mayoría suficiente, pero bueno, al final solo los dos partidos del gobierno, PNV-PSE, a cuenta de los modelos lingüísticos, dice, a esa mención de los modelos lingüísticos en el preámbulo, dice H. Bildu, que se ha salido, que se ha bajado del pacto, del acuerdo. ¿A usted qué le parece? A mí me parece que algunos han estado poniendo el acento en lo identitario, ¿no? Y no han estado centrados en lo que verdaderamente debían de estar centrados. Y cuando uno intenta que determinadas leyes, determinadas herramientas se conviertan en aliadas para sus objetivos independentistas, pues pasa lo que ha pasado, ¿no? Y desde luego hubo una tentativa también por parte del PNV por ir por ese camino y desde luego utilizar la ley de educación como una herramienta para la construcción nacional y para imponer en este caso un modelo educativo que perseguía lo que perseguía. Y nosotros dijimos que no, que por ahí no podíamos pasar. Para nosotros la prioridad era la mejora de los resultados, del rendimiento de nuestros alumnos y nuestras alumnas. El informe PISA y el tiempo nos está dando la razón. Y por otro lado, que la escuela pública, desde luego, tenga un papel protagonista. Ojo, y que la escuela concertada también adquiera compromisos que hasta ahora no había adquirido en tanto en cuanto recibe dinero público. Todo eso está dentro de la ley de educación. Todo eso es la ley de educación que ha hecho posible el Partido Socialista gracias a que hemos estado en nuestro sitio y no hemos permitido que otros pongan el acento en cuestiones que desde luego no contribuían para nada en mejorar nuestro sistema educativo. A partir de ahora tendremos un periodo en el cual tendremos que trabajar en el desarrollo normativo de esa ley y será ahí donde incorporemos nuevas cuestiones como puede ser la lucha contra el bullying, que tengamos una educación sexual adecuada, una educación en igualdad que nos permita desde edades tempranas luchar contra la violencia de género, que hagamos posible que aquellos niños y niñas que tengan necesidades especiales cuenten con todos los instrumentos y con todo aquello que les permita tener una educación también en igualdad como el resto de niños y niñas. En fin, lo que tiene que ser un sistema educativo competitivo que haga posible que las generaciones futuras tengan la mejor educación posible para que tengamos también en Euskadi el mejor futuro posible. Entiendo en cualquier caso que esa mención, esa inclusión en el preámbulo de los modelos para ustedes, para los socialistas, era necesaria. Sí, era necesaria porque de lo contrario lo que se iba a hacer es imponer un único modelo. Imponer un único modelo que creo que además de ser injusto, desde luego iba a imposibilitar que algunos padres pudieran tener la oportunidad y la libertad de elegir en qué modelos iban a estudiar sus hijos e hijas. Y es que nosotros no nos conformamos con tener un modelo que imponga que nuestros hijos estudien única y exclusivamente en euskera. Es que nuestro modelo es trilingüe. Y es que tiene que haber tres lenguas vehiculares en nuestro sistema educativo. Y tan importante es saber euskera como es saber bien castellano o tener la posibilidad de poder estudiar un tercer idioma extranjero que desde luego va a posibilitar que la formación de nuestros alumnos y nuestras alumnas sea mucho mejor y que tengan otras perspectivas de futuro más allá de tener las perspectivas limitadas a las cuatro paredes de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que evidentemente saber euskera y saberlo bien es muy importante, pero tan importante como eso es utilizar lo que es donde creo que tenemos el verdadero problema, pero desde luego también saber bien castellano y dominar perfectamente un tercer idioma, como decía, para que las competencias de los alumnos y alumnas sean las mejores posibles y su rendimiento a través de este sistema educativo sea mucho mejor. Yo creo que el reto está ahí, en los resultados que tienen nuestros alumnos, que creo que nos deben de preocupar y nos deben de preocupar mucho. Y mientras algunos están en sus temas identitarios, en sus temas lingüísticos, otros estamos centrados en lo que verdaderamente importa, en hacer nuestra ley de educación una buena ley para que nuestros alumnos tengan mejor rendimiento, para que la escuela pública vasca tenga un papel protagonista y para que la escuela concertada, desde luego, adquiera unos compromisos y unas obligaciones en tanto en cuanto recibe dinero público. Creo que son los tres pilares fundamentales que, conjuntamente con ese modelo trilingüe, yo creo que va a hacer de nuestra ley de educación una ley modélica y, desde luego, un instrumento para que se sitúe el sistema educativo vasco y el rendimiento de nuestros alumnos en posiciones mucho mejores de las que nos encontramos ahora. A pesar de las notorias diferencias y que usted también está exponiendo en esta entrevista, ha llamado mucho la atención, sobre todo fuera de Euskadi, hay que decirlo, la defensa férrea que el ahora ministro Óscar Puente ha hecho de la legitimidad de EH Bildu, como partido, insisto y reitero, absolutamente legítimo. Hay quienes dicen que el PSOE, en este caso, en Madrid, está blanqueando a EH Bildu. Mire, yo, ante esto, solo puedo decir una cosa. EH Bildu es un partido perfectamente democrático porque ha asumido las reglas democráticas y, entre otras cosas, porque ha asumido unas reglas que aprobamos el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español con la ley de partidos. Eso se aprobó con un gobierno del Partido Popular en este país y nosotros la apoyamos estando en la oposición porque nosotros demostramos que tenemos sentido de Estado y que nos da igual estar en el gobierno o en la oposición cuando se trata de impulsar cosas que tienen que, desde luego, fortalecer nuestras instituciones y nuestro régimen democrático. EH Bildu ha asumido ese marco democrático y EH Bildu está dentro de un marco democrático. Lo que es absolutamente inadmisible es que algunos partidos estén jugando con un lenguaje que, desde luego, banaliza el terrorismo y tergiversa absolutamente el relato y la realidad de lo que hemos pasado en Euskadi. Yo le puedo decir una cosa. Yo, desde luego, prefiero a EH Bildu haciendo política que haciendo otras cosas. EH Bildu hace tiempo que ha asumido que la vía de la política suponía renunciar a la violencia y, afortunadamente, ETA hace casi 12 años que no existe. Y lo que me sorprende es que algunos líderes del Partido Popular en Euskadi no le digan a sus compañeros que saben perfectamente muy bien que ETA ya no existe porque ellos lo han padecido y han ido escoltados y han tenido una falta de libertad que también la hemos sufrido y la hemos padecido nosotros, como hemos padecido un acoso y una violencia que, desde luego, en estos momentos forma parte de nuestra memoria, pero para nada forma parte de nuestra realidad. Hay que ser responsable en política. Hay que ser muy responsable en política. Yo lo que no voy a admitir son lecciones de gente que cuando nosotros nos estaban asesinando, que cuando yo iba escoltado con apenas veintipocos años, vivían muy cómodos en su Galicia natal pisando la moqueta institucional. Yo, desde luego, de esos no voy a admitir ningún tipo de elección porque, primero, mis convicciones democráticas me lo impiden y, segundo, porque creo que sé muy bien lo que es el azote de ETA y sé muy bien lo que es la violencia de ETA y sé muy bien que ha sido ETA y sé perfectamente bien que ETA no existe. Por tanto, vamos a jugar a la prudencia y, desde luego, a no hacer discursos demagógicos que cambien la realidad y el relato de lo que hemos pasado en este país. Hablando de moquetas gallegas y discursos demagógicos, bueno, Feijóo califica y, además, bueno, ya han dado con la expresión para ellos correcta y la están repitiendo como un mantra de, lo mencionábamos antes, la moción de censura de Bablona, de pacto encapuchado. Pues me parece que se utilizaron una terminología, como decía, que tergiversa la realidad. Incluso nos han dicho que estamos pactando con ETA, que incluso nos llaman a nosotros porque nos lo dicen por redes sociales y ahí a donde pueden terroristas. Ese es el nivel que tenemos ahora. Mi pregunta es, ¿y si al Partido Popular le quitamos ETA y Pedro Sánchez? ¿De qué habla? ¿De qué habla el Partido Popular si le quitamos a ETA y a Pedro Sánchez? ¿Tiene argumentos? ¿Tiene proyecto de país? ¿Tiene proyectos e iniciativas de impulso político que hagan posible que las condiciones de vida de la ciudadanía, del conjunto de la ciudadanía de este país, mejoren? ¿O su proyecto político se limita a recuperar a ETA y a meterse y a insultar a Pedro Sánchez? ¿En qué se está convirtiendo el Partido Popular? ¿Qué gobierno íbamos a tener si el Partido Popular consiguiera llegar a la Moncloa de la mano de la extrema derecha? Hablamos mucho de populismo y miramos de puertas afuera, pero el populismo lo tenemos perfectamente instalado en este país y tenemos también instalado esa ola de extrema derecha que supone una amenaza para nuestra democracia. Ojo, y no nos equivoquemos, eso no es solo Vox, es también el Partido Popular. Si al Partido Popular le quitas ETA y le quitas Pedro Sánchez, no tiene absolutamente nada de lo que hablar. Tiene un proyecto absolutamente vacío, tiene un discurso nulo. Si le sacas del insulto, de la agitación de la calle, al Partido Popular no le queda absolutamente nada. Y eso, desde luego, es una catástrofe para este país. Que el principal partido de la oposición se dedique a insultar, a calentar la calle, a poner encima de la mesa y a decir que ETA todavía está viva. Y desde luego, a insultar al presidente del gobierno, a socavar el prestigio de las instituciones, a socavar el prestigio de nuestra democracia, a poner en tela de juicio unos resultados electorales que han hecho posible que una mayoría parlamentaria diga que ellos no tienen que gobernar este país porque quien tiene que ser presidente del gobierno es Pedro Sánchez, no es lamentable. Es grave y tremendamente preocupante. Bueno, pues es la oposición y es el Partido Popular que tenemos en este país. Señora Anduza, pues acabamos de conocer que Alberto Núñez Fijo ha aceptado reunirse este viernes, día 22, ha caído el gordo, ya que es el día de la lotería, reunirse este viernes con Pedro Sánchez. Al final, después de dimes y diretes, ha enviado una carta a Pedro Sánchez con un orden del día y ha aceptado reunirse este viernes. Hombre, esto sobre el papel es una buena noticia. Es que sería una imprudencia no hacerlo. Sería una imprudencia y una deslealtad no hacerlo. Y creo que es conveniente. Y creo que es conveniente que esa reunión se celebre en términos constructivos y que demuestren que están en política para ser útiles y no para estar constantemente socavando el prestigio de las instituciones, instrumentalizando, me da igual, cualquier cosa con tal de llegar a la Moncloa. Bien, ya va a tener su foto porque parecía que en algún momento estaba más preocupado de que Puigdemont tuviera su foto y él no la tuviera, que hay veces que parece que es como un niño pequeño. Bueno, pues se va a reunir en la Moncloa. Buena noticia. Yo creo que la ciudadanía no espera otra cosa del líder de la oposición. Yo creo que es desde luego algo que es muy deseable. Lo que es lamentable es que desde luego haya estado jugando al gato y al ratón, haya estado haciéndose de rogar y diciendo que muy probablemente no se iba a reunir. En fin, yo creo que al final todos tenemos que ser responsables y él como jefe de la oposición o como líder del principal partido de la oposición también de vez en cuando conviene que juega la responsabilidad. ¿Y usted ve con buenos ojos la reunión, cuando sea, de Pedro Sánchez con Puigdemont? Pues mire, no sé si se va a producir porque desde luego hay noticias contradictorias, pero si se produce, en fin, yo creo que los líderes de los diferentes partidos mantengan encuentros, pues tampoco me parece mal del todo. En fin, ya veremos a ver en qué contexto se produce, si es que se produce, pero en fin, yo tengo por costumbre reunirme y tener conversaciones con todos los líderes de los partidos de Euskadi. Eso también es la normalidad democrática. Ya veremos a ver lo que pasa. Yo no quiero aventurarme y desde luego yo lo que sí sé es que el presidente del gobierno en algún momento se reunirá con el presidente de la Generalitat, Pere Aragones. Yo creo que eso es también una buena noticia, que es síntoma de una normalidad institucional que otros, pues bueno, la dinamitaron y produjo lo que produjo. Bueno, yo creo que, repito y reitero, en política hay que ser responsable, no hay que contribuir a dinamitar los puentes, sino a fortalecerlos y a construirlos si es que están rotos. ¿Y el PSOE, ya ha aceptado la amnistía, llegará a aceptar, aunque de momento lo niega, un referéndum en Cataluña? Yo estoy convencido de que no. Y le voy a dar una diferencia muy sustancial. Yo estoy convencido de que la amnistía tiene cabida dentro de la Constitución, pero el referéndum no. Y el Partido Socialista ha sido muy tajante y nosotros, como Partido Socialista de Euskadi, también yo creo que eso no es posible ni va a ser posible en un futuro. Yo creo que es mucho más proactivo llegar a acuerdos y, desde luego, a través de los instrumentos democráticos que tenemos, de nuestro marco jurídico, construir un modelo territorial en el que todos y todas nos sintamos a gusto. Yo creo que, en ese sentido, hay encima de la mesa propuestas, vías, soluciones que, desde luego, hagan posible que la normalidad política esté instalada en el conjunto de este país. Yo creo que es bueno, además, que esa normalidad política se termine de instalar en Cataluña, como en su momento se instaló aquí en Euskadi. Yo creo que aquí nos hacemos falta a todos. Yo creo que España no se entendería sin Cataluña y sin Euskadi, y Cataluña y Euskadi, en buena media, tampoco se entenderían sin España y sin Europa, ¿no? Sobre todo en estos momentos tan trascendentales. Todos formamos parte de ese marco común y de ese proyecto común que es Europa y creo que salirnos de eso sería un absoluto error. ¿Y cuándo cree usted que van a ser las elecciones en Euskadi? Pues cuando el Endacari decida. Yo creo que es una potestad y, además, es una potestad que debemos de respetar todos y... Pero seguro que tiene usted sus estimaciones en la cabeza. Yo puedo tener mis cábalas, pero desde luego lo que sí le puedo decir es que el Partido Socialista Euskadi, Euskadi y Coesquerra, está perfectamente preparado para afrontar ese ciclo electoral cuando el Endacari disuelva el Parlamento. Nosotros hace tiempo que tenemos al candidato al Endacari elegido. Mis compañeros y compañeras estimaron por unanimidad que tendría que ser yo la persona que liderara esa candidatura. Tenemos ya el proyecto, porque ya prácticamente tenemos ultimado el programa electoral, por tanto, la maquinaria está perfectamente preparada para afrontarlo con plena garantía cuando el Endacari estime oportuno. ¿Y ve margen de crecimiento, de aumento en votos para su partido en las próximas elecciones? No es que veo márgenes, que tengo el firme convencimiento de que el Partido Socialista va a obtener unos extraordinarios resultados, no solo porque salga a ganar, sino porque creo que la trayectoria que hemos mantenido los últimos años durante esta legislatura si lo dicen, que hubiera sido de los gobiernos en Euskadi si no hubiéramos estado los socialistas impulsando determinadas políticas. Yo creo que hemos marcado impronta, hemos gestionado bien, sustancialmente mejor que otros y que otras, y eso marca la diferencia. Además, tenemos un proyecto que va a cambiar el guión en Euskadi y que va a posibilitar que las cosas cambien. ¿Y qué opinión tiene de Immanuel Prada, Lesipe y Ocho Andiano? Yo no tengo ninguna opinión, los que tienen que opinar son los militantes y las militantes de sus partidos que tienen que ratificarles. Si voy a hacer un apunte, evidentemente de nada sirve que se cambien las caras si las ideas son las mismas y si la forma de hacer política es la misma. Yo creo que si representamos el Partido Socialista, si representa un cambio, no solo porque el candidato vaya a ser otro, sino porque sobre todo, a través de ese proyecto, ese programa electoral, ese proyecto que va a transformar Euskadi, que va a cambiar el guión de Euskadi, vamos a conseguir hacer las cosas de otra manera y hacer posible que Euskadi vuelva a estar donde creo que honestamente se merece. En ecuandueza, secretario general del PSE, Esquerri Casco. Soy EI, AUNON.